Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Polo Yastis e Isatorni en el episodio de hoy Investigación última En la cara de alguien que acaba de hacer un descubrimiento Oye, ¿cómo es quien lo ha sabido? No se puede engañar a alguien que ha instruido a la secretaria Uno que nos puede hacer es abrir esa huella de cara Vamos a pedirle que nos ayude Vamos a presentarle una cosa Las sandales En esta sandalia hay una huella muy clara en ellas La huella es una pena que no sepamos a quien pertenece Bueno, hay un modo de averiguarlo, claro, está A ver la cosa, es que necesitáis una huella de misma vida sacada de otro sandal Si las huellas concuerden es que la misma persona lo llevo ¿Tengo algo? Sí Como decimos antes en los episodios de András Creo que hay un conocimiento Doctor Axel, ¿puedes comparar esta huella con la otra? Sandal, zapatillas ¡Toma ya! ¡Toma ya! Aquí tienen las sandalias con huella ¿Qué hay otra pizarra? ¿Pueden analizarme? Un momento ¡Bingo! ¡Qué buena suena! Que las pizarra hemos encontrado Concordancias totales Las personas que llevaban esas Las zapatillas eran las mismas Vaya, me lo tenía Único que tenéis que acceder A averiguar a quien pertenece ¡Oh, es que ya lo se ve! No, no puedo decirlo aún Estamos a un paso más cerca De la verdad Veamos si tenemos temas No, no tenemos temas Voy a volver un momento después ¡Vámonos! Irá Mansinkitaki Nos volvemos a la Agencia Polivalente Y ahora vamos a la Clínica Gisperi 16 de Junio Clínica Gisperi ¡Ah! El regreso del abogado pródigo Bienvenido Pido que hoy te han ido bien las cosas Cuando has venido a hablar de algo Me vendría un poco de interés Te ven y conté Me dijo ¿Quieres averiguar? Te invito No, right Cuénteme qué ha pasado hace 7 años Por favor Quiero saberlo Veo que no tienes problemas ¿Has ahí? ¿Alguien es? Hace 7 años Hace 7 años Yo estaba en un tribunal Defendiendo a mi clínica En el caso estaba relacionado Con la muerte de cierto genio Me sorprendería Que no había Parecido en todas las noticias No recuerdo Se inventó usted El fiscal Gami ¿Verdad? Entonces tenía 17 años Uff Eso es el examen en Europa Es muy perversita Ahí me hago Un novato de bis A ver No se ha abandonado Eso es todo Eso es todo Posible ¿Qué quieres decir? Me dice Lo que salió Lo de las pruebas falsas Me dicen que intentó falsificar pruebas Que están distintivas Por ahí más falsas Dime ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo estás a sentir? ¿Estás aquí frente a Phoenix Wright Que la por cada dos falsitas Que comúnmente No puedo creer más Pero lo que pasó No es que no Sí ¿Estás dado cuenta? Participar pruebas Un delito muy grave Hablo de pruebas Que no deberían Eso sí es truco de mano No tengo ni la locura de los perros No es que no importa Pero No soy abogado Esa es la única verdad Que necesitas Sin embargo Lo que me dirán Es que no quieres hablar De las acusaciones Vámonos Vámonos Irán Agencia Poliberal Integral Y ahora Centro de detención 16 de junio Centro de detención Cuarto de las visitas No tengo ninguna papilla Otra respuesta Siempre tienes que admitir Que mi viejo Estoy de mala leche Es por su culpa Su padre Ha tratado de darle una leche Bueno Me lo voy a instalar sin nada Porque me da igual que me decían Vamos a presentarle antes Una cosita Las sandalias A él también ¿No recorrecerás No oyes? Pues claro que sí Son las compré para ti Alita Sí, un regalo de pita No, no, no Es muy buenísimo No sé Es que son de ella Ya Mira ¿Qué narices me pasa esto? Suspiro Sandalias de Alita Se actualizan en el laptop Y ahora vamos a volverle a presentar El historial de aquí ¿Qué es eso? Es una especie Es una especie Es un efecto Es un efecto Es un estudio Ay, mira Yo no como ni nada No creo que sea Ya no se cuenta Mira, mira ¿Qué en concreto? ¿Dónde está enfermedad? ¿O tiene mal historia? Ajá Habéis hecho los deberes ¿Eh? La ayuda O sea que está mal Cuando se la conocí En la clínica ¿Y qué? Podríanos contarnos algo más ¿Vale? ¿Vale? Si te digan Yo lo contaré Bueno Voy a volver en ese momento Vamos a hablar Venedicto de culpabilidad O sea Tío No voy a suplicar Con un coñetero O sea Es un caso de asesinato Esa es Permítame Pilla con un título Que no Porque no hay pena de muerte Que no lo hizo usted ¿A que no? Espero que sí Puede que no Me ha aprendido algo Y es que hay silencio Para él ¿No? Su padre Tío Mi viejo Escapinado Es una decepción Y me olvido Que quiere dejar la mafia Por encima Todo me permite la vida Tratando de esto De ponerse siempre de cara Y ahora el viejo Si me vuelve blanco Vale que se pide Pero soy mí Por el día Que salió Con Alita y yo Nacerá la nueva generación De los kitakis Por favor No hables Que no se esconderá Por mí Puky Alita Y así Vení para un titoteo Coloso Esta familia Estaba preparado Para Primero Me pillaron Y me llevaron Al médico A la knia A la knia A la knia Ahí fue Donde la Que no A la knia A la knia A la knia A la knia Y los A la knia 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 Ella iba a dejar La knia Así que Le dije Te voy A sacar Tipo Gansta ¿Y sabes Que me dijo ¿Qué? Venga Aquí se lo dejaron Así Una La knia A la knia Tenía A la knia Y así Se lo puso así Y lo tiene una Porque está En la La knia Había acabado Dino Que vamos Hasta la próxima Eh Con permita La operación Si Pues no Salió De todo Se lo den Con Y cada una Llego dentro Chequeo Médico Dice que Hace chequeo No podía ir A la knia Si ¿Qué? O Por la knia Si Entonces Supe Que el médico Tenía Pensé Que podían Sacármela Después Una cosa ¿Alguna vez Nami han hecho Un chequeo? No Y ahora Debe aprender De que sea Un chequeo Todo el mundo Bueno Vámonos Agencia Polivalente Y Rai Y ahora Casa De 16 de junio Casa De El Lo hemos buscado Por Pasacrucí Tendremos Enseñan El consejo Nos vendrá Supongo Que siga Sin momento Vamos a presentarle El historial Señor ¿Podrían Señar El ministro Oye Esta cosa No se A que viene Ese repentino Silencio ¿Qué? ¿Qué es esto? Es lo que queremos saber Esa historia De un cliente Lo están juzgando Por asesinato Juzgando Es una locura Ahora no se puede juzgar Está APM A punto de morir Esa está aporreando Las puertas Del cielo Y se las van A ver Pues voy a explicarnos Por qué Se va a quitar El Bueno Permíteme hablar Como cirujano Escucha bien Genial Sencillamente Genial Vamos a hablar Historial Bueno Según esto Lo que veo El tal Buki Kittaki Está metido en el lío Tiene una bala Con los alas Sí Sí Pero aquí Ya han hablado En el culo No hay otra palabra Que ya se le ha operado Pero ¿Cómo podéis ver La bala Sigue aquí dentro? Sí Se lo perdió Lo único que se me ocurre Es que era Una operación Muy complicada ¿Cómo? La bala Se encuentra En un punto Muy delicado Sente en una arteria Mayor Desdemonistable Llenado De venas En dos milímetros Con aquel lado Y estamos hablando De una moragia En un caso Para el médico O sea que Hizo falta un milagro Para que esa bala Había mal Un milagro Para saquela Había faltas malas Yo solo sé que esa era Pero balas aún no Claro Con el movimiento Del colegio en el pulmón La bala También se muere No es medio año Pero si le operaron Hace medio año Por eso mismo Es el chico Enorme Me sería genial Sencillamente Genial Problema de emeráctis ¿Cómo puedo hacer Un doctor ¿Cómo dejo la bala? Tengo una idea Bastante aproximada Una operación De emergencia Que hay algo Que es el chico El torano Y esto son Entonces se encuentra La bala En la desesperación Incluso si La desesperación Porque lo único Que puede hacer Es acosar Un médico Así no puede Estar Que es el chico Que es el chico Es que no termina la operación Y Buki vuelve a la cali Sin Por supuesto Solo es cuestión de tiempo Que es su minda Sonsora Hay Porque el médico Que es el médico Lo llevó a la námel Aquí Es un médico Que es el médico Que es el médico Que puede ejecutar Eso es el chico Horrible Gracias por ver el médico Gracias por ver el médico